Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable, con María Gracia Agosta y la coproducción de Seminarium. Un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa de nuestra Generación Responsable en la producción de Radio Sucesos y Seminarium. Hoy damos la bienvenida a esta hora a Nathan Monash, Vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Landing Hall. Nathan, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, María Gracia por la oportunidad y un gusto estar con ustedes esta tarde. De igual manera, muy gentil. Nathan Monash ha desarrollado estrategias de sostenibilidad y estructuras de gobierno corporativo para compañías mineras y lidera la integración de los procesos de sostenibilidad en todas las áreas de Landing Hall. Primero, hablemos acerca de lo que está más reciente, de aquello que vivimos en días pasados con respecto a la PIDAC, esta gran convención que tuvo lugar en Canadá, una convención que personalmente puedo decir me sorprendió, reúne a toda la industria minera de todos los géneros, todo lo que compone esta industria. ¿Cuál es la importancia, justamente, Nathan, de la PIDAC? Bueno, creo que es importante mencionar que PIDAC, que es una asociación de prospectores y desarrolladores de Canadá, realmente a lo largo de las últimas décadas se ha convertido en la voz líder de la comunidad de exploración y desarrollo de minerales a nivel mundial. Es un grupo de más de 6.000 miembros y cada año se reúnen en Toronto para este congreso. Es una de las ferias mineras más importantes, más grandes del mundo. Convoca a actores clave, entre ellos a muchas inversionistas, pero también, obviamente, todas las empresas y gobiernos también. Y cuando pensamos en la industria minera a gran escala en Ecuador, que es una industria que se está desarrollando, que tiene apenas dos minas que han entrado en una fase de operaciones, es una industria que está empezando en ese sentido en el Ecuador. Es muy importante tener presencia en el PIDAC con un abanico de actores. Justamente, ¿cuál fue la importancia de que London Gold participara ahora en el PIDAC de este año en Canadá? Bueno, para nosotros como London Gold, somos, obviamente, operamos la mina fruta en norte, una de estas dos minas a gran escala que está operando en este momento. Y, por lo tanto, nosotros, de una cierta manera, somos unos pioleros en el desarrollo de la industria minera a gran escala y responsable en el Ecuador. Y, por lo tanto, nuestra presencia en PIDAC también es clave. Nos permite hablar de nuestras operaciones, pero también de demostrar el inmenso potencial geológico con el cual cuenta el Ecuador. Podemos, en el PIDAC, podemos visibilizar el avance del Ecuador en términos de políticas mineras favorables para la inversión. Y en esta industria, que una vez más es una industria que se está desarrollando en Ecuador, fruta de norte se ha demostrado ser un proyecto exitoso al avanzar dentro de los plazos establecidos y hasta llegar a esta fase de operaciones. En fruta de norte, hoy en día, representa la gran mayoría de la producción de oro a nivel nacional. Y también London Gold mantiene una filosofía de minería responsable y de trabajar con transparencia. Y, por lo tanto, PIDAC es el escenario idóneo para mostrar nuestro desempeño como empresa en el ámbito ambiental, social, económico y también de gobernación cooperativa. Justamente, Nathan, para poder recordar a la gente que quizá no tiene muy claro de qué se trata este proyecto Fruta del Norte, que es el principal que tiene en este momento de la industria minera a gran escala de Ecuador. ¿Podríamos recordarlos en qué zona se encuentra, en qué provincia? ¿Cuál es el producto estrella o los productos que ustedes manejan allí? ¿Y cuál es el potencial que tiene también este proyecto Fruta del Norte? Bueno, Fruta del Norte como mina está ubicada en la provincia de Semora Chinchiple, en el cantón de Ansacha, parroquia Los Encuentros. Es una mina de oro. También producimos plata, pero si uno mira cuáles son los precios de oro, los precios de plata, el oro es obviamente el producto que vale mucho más. En el año 2021, produjimos más de 428.000 onzas de oro, lo cual equivale a aproximadamente 750 millones de dólares de exportaciones para el país. Nosotros estamos operando en Fruta del Norte desde finales del año 2019. Prevemos una vida útil hasta el 2034 aproximadamente. Y seguimos con campañas de exploración en este momento. Y ojalá encontremos más oro y que esa vida útil se pueda extender más allá en el futuro. Claro que sí. Justo la operación de Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchiple, entendemos, están allí. Usted nos ha hablado, Nathan, acerca de los beneficios que tiene la minería responsable en esta zona. Podríamos también hablar de aquello que es tangible para las comunidades, para la gente, más allá de cifras de empleo, sino recordemos que quedan regalías. ¿Queda algo para la población que tiene incidencia este proyecto minero? Claro que sí. Pero sí creo que es importante, estoy convencido que es importante hablar un poco, un momento del tema de empleo. Porque sí, una mina a gran escala crea muchas fuentes de empleo. De un ningún hasta el mes pasado, ha generado 2.700 plazas de trabajo. La mitad de esas personas que trabajan de forma directa en Fruta del Norte son las provincias de Zamora Chinchiple. Y el 92% son ecuatorianos. Y vienen de 23 de las 24 provincias del país. Así que sí, una mina como Fruta del Norte sí crea fuentes de trabajo. También hay que hablar de la compra local, porque eso también es un impacto tanto a nivel local como a nivel nacional. Fruta del Norte cuenta con programas y cuenta con un compromiso de priorizar a empresas locales de la provincia de Zamora Chinchiple. Y también de crear nuevas empresas para que esos beneficios se queden en la localidad. Pero como usted bien menciona, Fruta del Norte también tiene un impacto en la economía. Podemos hablar, por ejemplo, de exportaciones. Antes de la llegada de la industria minera a gran escala, Zamora Chinchiple no tenía muchas exportaciones. Pero lo que vemos con la apertura de Fruta del Norte y también otra mina que es mirador en la misma provincia, vemos un crecimiento anual de 500% en sus exportaciones. Podemos hablar del año pasado, que el año 2021, 2020, 2021, obviamente han sido años complejos y difíciles para todos los ecuatorianos. Pero la minería a nivel local se ha convertido en un motor de la economía local. Y podemos, por ejemplo, hablar de cuál será la contribución al PIB cantonal de Yanzatza durante la vida útil de Fruta del Norte. Y podemos hablar de cifras de hasta entre casi 8.000 millones de dólares hasta 8.700 millones de dólares durante una vida útil de 14 años. Así que en un cantón como el cantón de Yanzatza, ese es un impacto gigantesco. Ahí podemos hablar de los impuestos que paga una empresa minera como Looney Gold. Nuestra contribución impositiva, y ahí estamos hablando de IVA, de impuestos, de regalías, impuestos a la salida de visas, por ejemplo, fueron más de 240 millones de dólares entre 2015 y 2021. Que eso es en esos años una mezcla de nuestra fase de construcción y de los primeros años de operaciones. En el 2022, contribuimos cerca de 60 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta y la participación del Estado en las utilidades. Y también hay impuestos que uno paga a nivel local. Así que en abril de este año, Fruta del Norte ha pagado más de 2 millones de dólares. Eso es por concepto de impuesto de 1.5 por mil y los patentes municipales, pero 2 millones de dólares al GAD de Yanzatza. Lo cual es un importe muy importante a ese gobierno local. Entonces, sí podríamos resumir que la minería, a gran escala con este primer proyecto que tenemos en el Ecuador, beneficia a las comunidades, al sector, a la zona de influencia, con empleo, con la compra local y además con el pago de impuestos. Ahora, considerando la situación, la coyuntura nacional que estamos viviendo en este momento en el país también, ¿cuál es la situación de las operaciones que ustedes tienen con respecto al paro nacional? Y lo que hemos visto que ha ocurrido en estos últimos 16 días. Ya, pues es un momento obviamente muy difícil para todo país. La situación que el país vive en este momento a propósito del paro nacional ha tenido un impacto en todas las actividades económicas. Y ahí hay que incluir la industria minera. En el caso puntual de Fruta del Norte, contamos con un buen nivel de preparación para afrontar eventos como estos, por lo que al momento las operaciones en Fruta del Norte continúan. Hemos adoptado medidas internas que nos permitan solventar la situación actual. Nos encontramos en una etapa de priorizar el uso eficiente de los insumos para extender la producción en mayor tiempo posible. Con el objetivo también de garantizar el bienestar y seguridad de nuestros colaboradores, el impacto más significativo del paro nacional en este momento es en cuanto a la rotación de nuestro personal. El personal que pertenece al Cantón y Ansatsa puede continuar con sus rotaciones regulares. Y ahí sí hemos podido operar con ese grupo de nuestros empleados de forma normal. Sin embargo, hemos tenido que suspender el transporte de personal que reside en la ciudad de Zamora y en otras provincias del país y en otros países. Al momento contamos con personal que se mantiene en campamento y trabajando en esa jornada extendida y otros que están en sus hogares y están esperando que la situación se normalice. Nathan, ¿y la exportación de estos concentrados es posible realizarla considerando también los bloqueos de vías y demás? En este momento no hemos faltado. Lo que nosotros producimos es un concentrado de oro. Ese concentrado de oro se exporta en camiones y hasta la fecha hemos podido seguir exportando el concentrado. De acuerdo. Sumamente claro. Nathan, muchísimas gracias por su tiempo. Interesante entender lo que está haciendo esta empresa, Landing Gold, en la zona de Zamora, Chinchipe, con la gran minería, con minería a gran escala. Y sobre todo dejando este aporte a las comunidades como únicamente lo puede hacer la minería legal y completamente responsable. Nathan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy amable. Muy buenas tardes. Esto es Generación Responsable. Continuamos en Generación Responsable y ahora vamos a conversar con Rubén Pitiur, presidente de la organización SHOAR del Ecuador. Rubén, bienvenido. Qué gusto compartir con usted. Muchas gracias. Buenas tardes. También un gusto para mí, pues, la oportunidad de estar aquí en Radio Sucesos. A la orden y a la disposición. Muchísimas gracias. Rubén nos acompaña desde su ciudad natal, la parroquia Sevilla Don Bosco, en el Cantón Morona, Santiago. Él, como les decía, es presidente de la organización SHOAR del Ecuador. Y queremos conversar con usted acerca de los esfuerzos para combatir la extrema pobreza en la población SHOAR en alianza con el sector privado. Esto permite optimizar recursos económicos al fortalecer diferentes sectores. ¿Qué es lo que se está haciendo, Rubén, por favor? Bueno, primeramente expresar mi saludo muy atento y cordial a quienes están escuchando esta transmisión. Quiero agradecerles a ustedes por darme la oportunidad. Primeramente, quisiera manifestar que como organizaciones sociales, en este caso, pues, la organización SHOAR del Ecuador, pues, no hemos tenido contactos muy fuertes con la empresa privada. La excepción de que en estos dos últimos años, pues, manteníamos vínculos muy fuertes con la empresa privada, una empresa minera que opera aquí en nuestra provincia. Ustedes entenderán que esta situación un poco complicada de la pandemia, pues, nos dejó prácticamente aislados a todos, sin excepción. En ese sentido, pues, nosotros quisiéramos entender, pues, a la empresa privada como un ente de apoyo hacia los más humildes. En este caso, a las poblaciones indígenas, pues, que atravesamos una desigualdad social, económica y cultural. Justamente en este tema, ¿cuáles son los principales retos, conflictos que ustedes tienen como población SHOAR? ¿Qué es lo que necesitan actualmente que sea atendido, sea desde el gobierno, desde la empresa privada? ¿Cuáles son sus requerimientos? Bueno, entre las múltiples necesidades y requerimientos que la población SHOAR, la nacionalidad SHOAR, aquí inmersa en esta región, desde Sucumbios hasta la provincia de Zamora, Chinchipe, nosotros estamos asentados en la provincia de Morona, Santiago. Realmente, debiera manifestarme con claridad, con absoluta sinceridad. Desde la época del renacimiento de la República del Ecuador, los pueblos indígenas, más no solamente el pueblo SHOAR, sino los pueblos indígenas en general, hemos sido excluidos, hemos sido excluidos por una fuerte discriminación social que puede entenderse como una discriminación racial. Este mal expresado como discriminación ha hecho de los pueblos y nacionalidades que ahonden su miseria y ahonden mayor su pobreza. No porque nosotros fuéramos vagos, como se nos tildan, sino más bien porque no tenemos las oportunidades que otros grupos sociales lo disponen aquí en el país. Recordando, pues, haciendo una remembranza histórica de lo que fue el Ecuador desde el renacimiento de la República, hemos leído la novela con mucha tristeza lo que fue el huasipungo en la sierra ecuatoriana. En la Amazonía ecuatoriana, los pueblos indígenas no hemos doblegado para que la sociedad, un poco más poderosa que nosotros en el ámbito económico, haya doblegado nuestra existencia aquí en la región. Por esto quisiera manifestar cuáles serían los requerimientos. Primeramente, combatir esa discriminación que existe a nivel nacional. Somos, mucho se ha dicho de que los pueblos y nacionalidades, los ecuatorianos en general, estamos dentro de un contexto que se llama la República del Ecuador. Pero, sin embargo, hasta compartimos el mismo tricolor patrio. Cantamos el himno nacional todos, en nuestro idioma o en el idioma hispanohablante. Sin embargo, a pesar de todo esto, no hemos tenido la aceptación o las puertas abiertas para que los pueblos puedan ingresar en este espacio, que es el espacio de la solidaridad, del desarrollo, en alianza con todas las instituciones públicas o privadas. Esto nos ha conllevado a la mayor pobreza, a la extrema pobreza, pudiera decirlo, porque ninguna institución de Estado o privada nos han abierto las puertas. Nosotros quisiéramos manifestar aquí las entidades crediticias o financieras, en este caso hay el Ban Ecuador, que está en todas las provincias del país. Creíamos que sería el aliado número uno para el sector agrícola, para el agricultor, para el campesino, y más aún para los pueblos y nacionalidades. Pero esta acción no se ha dado a favor de los pueblos indígenas. Yo tengo una consulta con respecto a lo que usted nos mencionaba antes, con esta reunión o este sentir que podían estar vinculados con el sector extractivo, empresas mineras. ¿Cómo ha sido esta relación que ustedes han mantenido? Lo escuché hace varios meses, justamente acá en el ENAE Benquito, y usted hablaba sobre este vínculo que tenían con el extractivismo legal, responsable para permitir este trabajo, y ustedes también tenían beneficios por parte de estas compañías. ¿Cómo ha sido esta relación? En verdad, la presencia de las empresas extractivistas que llegaron acá en la región, especialmente en Morona, Santiago, nosotros manteníamos vínculos, pero tanta mala suerte, llegó la pandemia y nos desvinculó totalmente. Créame, al extremo hemos quedado casi solos, abandonados. He comentado esto, comenté incluso allá en Quito, de que las empresas habrían que cambiar algunas cosas, como por ejemplo, el lugar donde se están realizando los trabajos de extracción de recursos naturales, prácticamente ha conllevado a que solamente el grupo social que está en territorio se estaba beneficiando, y esto ha generado un poco de ego, un poco de no querer ser solidario con los demás, porque la empresa dentro de su política dice, primero, a los grupos que están en el territorio, segundo, los que están en el entorno, y tercero, si es que hay la posibilidad. Esto ha generado de que los pueblos a quienes los respaldaron, prácticamente les enseñaron o les acostumbraron tan mal en darle y darle a cambio de no recibir nada. Ustedes aprendieron, y también durante ese tiempo que estuvieron, lamentablemente la pandemia se nos afectó a todos en distintos frentes, pero durante este tiempo que estuvieron trabajando con vínculo con estas compañías, ¿pudieron llegar a acuerdos, a consensos mínimos, lograron mantener algo positivo también para la comunidad? Estábamos proyectándonos, estábamos proyectándonos en firme alianza, pero no sé qué pasó, no sé, tengo que profundizar o recordar qué es lo que estará pasando. Parece que una vez que la empresa llega en territorio, se consolida como que prácticamente las organizaciones que somos la estructura de esas pequeñas comunidades, prácticamente nos dejan como que fuéramos en un segundo plano. Esto ha generado, no en nosotros, sino en otras organizaciones que hoy están en este dilema, en este paro, prácticamente reclaman porque no se les toma en cuenta. Es de prioridad reconsiderar que las organizaciones que son las estructuras fuertes en las comunidades o en la región deben ser tomadas en cuenta como prioridad número uno, porque a través de la organización las comunidades se fortalecen. Sin la organización de primero o segundo grado, las organizaciones prácticamente están a la desbandada. En ese sentido, pues, si nosotros somos la estructura, sí habría que tomar con mucho tino hacer que las organizaciones sociales de primero, segundo y de tercer grado sean tomadas en cuenta. Yo he estado con absoluta atención viendo los pormenores, cómo se están dando el paro nacional. Soy solidario a esta acción porque en realidad da pena, da pena realmente como nuestros compañeros se han ido a Quito a defender, a pedir lo que realmente sentimos. Pero sin embargo nos han recibido con bala y con bombas. Yo creo que no somos enemigos. Rubén, ¿y usted está de acuerdo con que también ha habido vandalismo y violencia? Justo ayer reportábamos, hoy reportábamos lo que había ocurrido en Chuchufindi. ¿Se puede reclamar sin caer en esto, sin caer en el vandalismo, sin tener que llegar a la violencia? Pero por supuesto, somos una sociedad formada, somos un pueblo inteligente, somos pueblos trabajadores. Pero cuando desde el más alto nivel el mandatario nos trata de que somos prácticamente grupos de delincuentes, vandálicos, terroristas, y en vez de entrar a un diálogo sincero, franco, prácticamente se emiten medidas tan fuertes como fue la medida de excepción que declaró el Estado ecuatoriano. Salen los militares, salen los policías a la calle, y después progresivamente van utilizando acciones mucho más fuertes. No creo que pueda ser de que el ejército ecuatoriano y la Policía Nacional, que son hermanos nuestros, que son los hijos de nuestros compañeros, comiencen a apuntar las armas hacia sus propios hermanos, incluso no solamente hiriéndolos, sino asesinándolos a quemar ropa, es doloroso para mí. Yo he pensado de que... Por cuestiones de tiempo, yo le voy a agradecer, espero en otro momento poder tener un poco más de tiempo para continuar con esta charla y esperando también que pronto mejoren la situación para todos. Le agradezco mucho, Rubén Pichur, esto es Generación Responsable. Seguimos en Generación Responsable y ahora vamos a conversar con Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, él también es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miguel, mucho gusto, bienvenido. La Mara Gracia, qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted y para todos aquellos que nos están escuchando y viendo en este momento. Muchísimas gracias. Miguel, con la condición y con la situación que estamos pasando en este momento en el Ecuador, ya desde el sector público se habla de una cifra de pérdidas. También el sector privado ha dicho que estamos perdiendo muchísimo, llevamos 16 días de paralización. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen desde el Comité Empresarial Ecuatoriano? La situación es terrorífica. Los costos, las pérdidas que se están dando en el sector productivo en general son millonarias. No se hablan de más de 250 millones de dólares que se pierden en ventas, sin contar la propiedad privada y la propiedad pública que se ha destruido. Que obviamente tiene un costo que todavía se está calculando. Pero aquí lo más importante, Mara Gracia, entender es que no solamente hay que hablar de pérdidas en ventas, sino entender que esa pérdida de ventas se traduce en golpe al empleo, en pérdida de ingresos para las familias y para los ciudadanos. Y esto es más crítico aún cuando hablamos del sector informal. Recordemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, viven en la informalidad, en el empleo inadecuado. De esos 7 de cada 10 ecuatorianos, probablemente el 50% vive del día a día. Es decir, si un día no vende, ese día no le ingresa dinero a su bolsillo y ese día no puede llevar el pan de cada día a su casa. Eso es criminal. Eso es terrorífico para una ciudad. Sin, obviamente, considerar el golpe a la actividad productiva, que obviamente también es duro y que hace que crear nuevos empleos, nuevas plazas de empleo, pues sea complicado. No es entonces únicamente a los productores más fuertes o a los empresarios más fuertes a quienes está golpeando esta paralización, sino sobre todo, como usted dice, Miguel Ángel, a los que viven del día a día, del dólar que pueden conseguir en su trabajo diario. Y hemos visto también que estas paralizaciones de esta manifestación ha afectado inclusive a quienes menos tienen. Ayer en la capital estaban ponchando llantas a quienes venden helados o a quienes venden granizados. Actividades del sector informal. Sí, justamente. Y esa es la contradicción de estas manifestaciones, porque se quiere supuestamente ayudar a los más necesitados, pero con esto que están haciendo se está golpeando a los más necesitados. Esas son las paradojas de lo que estamos viendo en este momento. Y cuando uno lee los pedidos de la Conalle, uno de esos 10 puntos habla del empleo, pero no se crea empleo paralizando el empleo de los que tienen la bendición de tener un empleo, sino más bien ayudando a que se generen otras actividades productivas para generar empleo. Y esto, cuando hablamos del sector empresarial, el golpe está, uno, a los informales, y dos, a la microempresa, a la pequeña empresa. Esa es la que más sufre, no tanto las grandes empresas, sino las más pequeñas, que obviamente tienen su capital pequeño puesto en la mercadería. Y esa mercadería perecible se está perdiendo. Se están perdiendo flores, se ha perdido pollos en las avícolas, se pierde leche, se pierde una cantidad de productos de primera necesidad que la gente nos necesita y que además también representa el pequeño capital de trabajo de los pequeños microempresarios o pequeños artesanos que tienen esa mercadería para poder vender y poder subsistir. Y lo más duro es que lo que se pierde ya no se recupera, ni siquiera las ventas. Si usted vende, por ejemplo, tiene un pequeño negocio de comida y usted vende el locro de papa, y hoy no vendió el locro de papa, no es que mañana vende el doble del locro de papa, sino que esa venta ya se perdió para siempre y ese ingreso se perdió para siempre. Eso es lo que estamos viviendo. Hoy las manifestaciones ya han alcanzado un nivel de caos y de vandalismo que llega pues casi a ser considerado terrorismo por el grado de crueldad y el grado de violencia que se está viendo. Y eso en nuestro país es inadmisible. No podemos tolerar ni una gota de sangre más, ni un fallecido más, ni un herido más. Después quiero conversar con usted acerca de los temas de diálogo, pero primero analicemos también lo que Ecuador ha venido arrastrando. Tuvimos octubre del 2019, vino la pandemia prácticamente dos años muy complicados, y ahora cuando parece que el país estaba levantándose, ustedes desde el sector empresarial nos daban cifras optimistas, cifras positivas, llega una nueva paralización. ¿Cómo ha sido este ir y venir de tormentas para el país? Sí, la verdad es que es inconcebible que un país que estaba empezando a recuperarse, que ahora estemos retrocediendo en ese proceso de reactivación y de recuperación, pues golpeando aún más el empleo de nuestro país. Entonces, esto es algo que tiene que ponersele fin de inmediato. Creo que el gobierno nacional pues tiene que aplicar todo el peso de la ley para los violentos y para todos aquellos que incumplan las normas, las leyes y que atenten contra la libertad y contra los derechos de otras personas. Porque esto hay que llamarlo por su nombre. Cuando usted atenta contra los derechos y la libertad de otras personas, más aún con violencia, eso se llama delinquir. Y nuestro país no puede superarse destruyendo. El caos y la violencia no nos llevan a nada. Se construye haciendo cosas, no se construye destruyendo. Se construye generando ideas, trabajando y agregándole valor a la sociedad. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que comprender. Las encuestas dicen ahora que más del 80% de nuestra población obviamente está consciente y en contra de lo que estamos viendo en estos momentos. Y las personas que dicen representar a sectores de la sociedad tienen que escuchar el clamor de la ciudadanía que dice no más violencia, todos queremos la paz. No puede ser que una minoría quiera imponer a una gran mayoría que quiere paz y que quiere trabajar, le quiere imponer con violencia sus exigencias y sus imposiciones que no representan a toda la población. Miguel Ángel, ¿y cómo ven ustedes el tema diálogo? Finalmente, el presidente de la República haya dicho que se retira mientras sea el diálogo con Leonidas Issa porque tiene secuestrado, tiene reina al Ecuador y por los sucesos de las últimas horas. Pero durante este diálogo, el sector indígena estaba pidiendo varios puntos, no únicamente la cabeza de los ministros, la eliminación de los subsidios a los combustibles, perdón, que haya más subsidios a los combustibles y que se eliminen los decretos 95 que tiene que ver con hidrocarburos y el 151 que tiene que ver con el tema minero. Esto desde el sector productivo, cuando te puede generar riqueza, ¿cómo lo ven también ustedes? A ver, el diálogo es un camino, es una vía. En sí mismo no digamos que es la solución, es el vehículo o el camino para que las personas que dialogan puedan encontrar una solución. Pero las personas que acuden a un diálogo tienen que acudir con la actitud correcta, abierta, flexible, dispuesta a escuchar, dispuesta a ceder y a encontrar soluciones que beneficien a todos. Lo que no puede pasar es que se esté dando un diálogo en donde el gobierno está conversando con un solo interlocutor que no representa a toda la ciudadanía. Más aún cuando se están exigiendo decisiones de impacto nacional que afectan a todos los ecuatorianos. Entonces, en esa mesa, el diálogo debería ser mucho más amplio y deberían considerarse instituciones de la sociedad civil que también son importantes, que también tienen opinión y también quieren dar sus comentarios y que no están de acuerdo con todo lo que está diciendo la CONAIE. Algunos puntos en común hay, pero no todo lo que están haciendo. Y el estilo que se está utilizando es un estilo que no es el que queremos para nuestro país. Con chantaje, con imposición, no llegamos absolutamente a nada. Entonces, lo importante es que la actitud sea correcta. El presidente de la República ya ha venido cediendo en varias acciones, en varias medidas, pero vemos que más bien la contraparte se pone un poco más rígida, queriendo seguir pidiendo, exigiendo, exigiendo. Y mientras tanto, las vías bloqueadas y paralizadas generando un daño terrible a la población. Lo que está pasando en estos momentos ya se salió de control. Hay hospitales que no pueden recibir oxígeno. Hay hospitales que no pueden recibir medicinas. Hay personas que no tienen alimentos. Un desabastecimiento muy grande que no podemos seguir permitiendo. Entonces, las vías tienen que abrirse inmediatamente, independientemente de que se sigan dialogando o negociando algunos puntos. Las vías deben ser abiertas inmediatamente por cuestiones humanitarias, por cuestiones de realidad nacional, por cuestiones básicas de salud e integridad de las personas. Entonces, el diálogo está bien, pero no con chantaje, no con imposición e incluyendo en la mesa a todos los factores sociales. Un diálogo que permita que ambas partes cedan, además que se puedan encontrar soluciones verdaderas y a largo plazo. ¿Qué hacer desde el sector productivo, desde el sector empresarial para recuperarnos? Esperamos que pronto vuelva la paz, sea a través de este diálogo de ceder, ceder, de conseguir soluciones. Pero, ¿qué hacer después para recuperarnos y evitar que se pierdan, como usted lo mencionaba, fuentes de empleo? Sí, el golpe ya está hecho. El golpe ya está dado y algunos empleos se verán afectados y algunas industrias van a quedar muy golpeadas. Luego, cada empresa tendrá que buscar cuál es la manera idónea para poderse recuperar. Pues ahí entrarán las distintas instituciones a ayudarse mutuamente. Esperemos que también el Estado busque opciones, especialmente para la microempresa, con créditos, con financiamientos, con moratorias, en algunos pagos que tengan que hacer para que se puedan oxigenar y se puedan recuperar. Y luego el sector empresarial, por esencia, siempre busca salir adelante y redoblará esfuerzos para recuperar lo que está sucediendo. Sin embargo, también se van a analizar otro tipo de medidas, porque hay industrias que están muy, pero muy afectadas, con muchos daños y perjuicios. Y obviamente no puede ser que las cosas queden en impunidad, pues en algunos casos se seguirán acciones legales contra los vándalos justamente para dejar sentado un precedente de que en este país las cosas no se consiguen con caos y con violencia, sino que deberían hacerse como en cualquier institución o cualquier nación, digamos, que sigue los principios básicos de una democracia, como cualquier mundo civilizado, digamos, de alguna manera. No vivimos en un mundo cavernícola, vivimos en un mundo civilizado donde las cosas se consiguen conversando, incluyendo, persuadiendo, argumentando, conversando, negociando, llegando a consensos que busquen siempre el bien común. Y eso es lo que queremos para nuestro país. Miguel Ángel, por favor, para terminar también, quisiéramos saber cómo queda el Ecuador en la escala internacional cuando estamos intentando atraer inversiones, cuando procuramos que lleguen nuevos recursos con esto, con lo que ha pasado, con 16 días de violencia, según los hechos y las imágenes lo demuestran. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos que lleguen nuevas empresas y nuevos inversionistas? Esa pregunta es muy importante, María Gracia, porque es vergonzoso lo que está pasando y la imagen que se está dando al mundo exterior. En un país, para que haya inversión, debe haber confianza, debe haber estabilidad. Cuando la incertidumbre entra por la puerta, dicen que la inversión se va por la ventana y el que termina quedando es el subempleo y el desempleo. La inestabilidad política es la peor enemiga de la prosperidad económica. Y eso es lo que tenemos que evitar. Lo que está sucediendo en estos momentos, lo único que envía el mensaje es de incertidumbre, de inestabilidad, de caos, de desconfianza en este país. Y eso es un esto para la inversión. Lo más importante de entender aquí es que la única solución para nuestro país es que haya inversión. No hay otra manera de crear empleo en ningún país. Solamente hay dos maneras de crear empleo. O las empresas actuales crecen y así contratan más gente, o se crean nuevas actividades productivas, nuevas empresas que contraten gente. No hay otra manera. Y para las dos formas se requiere inversión. Mucha inversión, una gran oleada de inversión. El sector empresarial actual, ecuatoriano, va a seguir arriesgando, va a seguir armando el hombro, va a seguir invirtiendo en nuestro país. Y ese crecimiento orgánico va a ir creando empleo. Pero la necesidad de empleo en nuestro país es tan grande que no alcanza solamente con ese crecimiento orgánico, sino que se requieren grandes cantidades también de inversión extranjera. Usted sabe que en el mundo hay mucho más capital de lo que solamente hay en el Ecuador. Entonces, se requiere una gran oleada de inversión entre esas inversiones extranjeras para poder generar el empleo que el país necesita. Por eso es tan importante que hay un consenso nacional por la inversión y el empleo. Que pueden haber diferencias en otros temas políticos, ok, pero toda la clase política y todos los poderes públicos deberían tener claro y llegar a un consenso que en temas de inversión y empleo no lo obstaculicemos, no lo saboteemos. Porque lo único que genera bienestar para la gente es que haya inversión y haya empleo. Como también es importante, Miguel Ángel, que nuestras nuevas generaciones se formen justamente para manejar el país, para tener la capacidad de hacer las cosas de una forma diferente. Un último mensaje que usted quisiera dar quizá a estas nuevas generaciones responsables. Sí, un mensaje de aliento, un mensaje de paz, un mensaje a la paz social, a trabajar viendo un norte común, a trabajar sumando esfuerzos, pensando en visión país, poniendo primero al Ecuador, deponiendo los intereses particulares, los intereses partidistas, los intereses políticos, sino pensando realmente en el bien común y en el desarrollo de nuestro país. Porque lo único que nos va a hacer bien a todos nosotros, a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, es que nuestro país crezca económicamente a tasas altas y así vaya generando redistribución de riqueza y bienestar para todos los ecuatorianos. No solamente para unos pocos, sino para todos los ecuatorianos. Todos queremos un país próspero, estable, con confianza, con paz social, con crecimiento y con desarrollo económico. Me quedo con ese mensaje, entonces, muchísimas gracias a Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.